Buenos días chicos. Dedicamos el presente vídeo a la tectónica de placas, una teoría que se ha convertido en el paradigma fundamental de la geología. Como ya sabemos, Alfred Wegener había propuesto la hipótesis de la deriva continental, una idea revolucionaria, pero que recibió una fuerte oposición debido a su incorrecta explicación del mecanismo de desplazamiento continental. La causa de este movimiento fue mejor explicada por Holmes, en forma de corrientes de convección del manto, y posteriormente por los avances en oceanografía y paleomagnetismo que culminaron en 1962 con la teoría de expansión de los fondos oceánicos de Harry Hesse, la cual obtuvo un soporte experimental en las bandas de anomalías magnéticas de los océanos observadas en 1963 por Wayne y Matthews. Hesse defendió que la totalidad de la litosfera terrestre, tanto la oceánica como la continental, se desplazaba sobre el manto como consecuencia de la convección de éste, como si lo hiciera sobre una cinta transportadora. La litosfera se formaría en las dorsales oceánicas, lugares en los que emerge y solidifica el magma procedente del manto, y la litosfera ya existente se hundiría en las fosas oceánicas en los procesos conocidos como subducción de placas. En 1966, Tuzo Wilson indicó que este desplazamiento se debe realizar sobre la superficie terrestre, la cual puede aproximarse a una esfera, por lo que no serían movimientos lineales, sino rotando alrededor de un eje. Por ello, el movimiento rotacional supondría la existencia de un nuevo tipo de falla, a la que llamó falla transformante. Wilson también estableció un ciclo de expansión y desaparición de los océanos, que lleva su nombre, el ciclo de Wilson, según el cual, en un momento dado, una pluma convectiva del manto ascenderá bajo la litosfera continental, generando un punto caliente en el que se producirá un ascenso y abombamiento del terreno, el cual tardará unos 10 millones de años en generar la rotura del continente con la aparición de un rift a partir del punto de rotura inicial. A partir de la solidificación del magma expulsado por este rift, se formará basalto, que expandirá el valle, como sabemos que está sucediendo en el valle del rift africano. Este valle se hundirá por isostasia, debido a que el basalto es más denso, unos 3 gramos por centímetro cúbico, que el granito continental, unos 2,7 gramos por centímetro cúbico. Este hundimiento llevará a que el valle sea invadido por el océano, generando un mar lineal, en el centro del cual se encuentra el rift, como sucede en el mar rojo. La génesis de la litosfera oceánica continuará, ampliando un océano en el centro del cual se desarrollará una dorsal oceánica, como sucede en el océano atlántico. Pero llegará un momento en el que este océano será tan amplio y la litosfera oceánica se habrá enfriado tanto, que el basalto del fondo oceánico habrá ganado mucha densidad, lo que supondrá su hundimiento, es decir, el inicio de la subducción de la litosfera oceánica. De esta forma se irá produciendo el cierre del océano, que llevará a la colisión entre los dos bloques continentales separados por el rift inicial. Esta colisión desarrollará un cinturón orogénico que mostrará los efectos del ciclo tectónico sufrido. Sigamos con nuestra historia. En 1967 Morgan y McKenzie propusieron que la capa superficial del planeta, la litosfera, estaba dividida en placas rígidas, cada una de ellas de aproximadamente 100 kilómetros de espesor. Estas placas se creaban en el rift de las dorsales oceánicas, de las que se iban separando hasta que se hundían y eran consumidas en las zonas de subducción, unas fosas oceánicas caracterizadas por una intensa actividad sísmica y por anomalías de gravedad negativas. McKenzie aseguró que el movimiento de las placas, más que por el empuje originado por los materiales que solidificaban el rift, estaba causado por la atracción generada por el peso de la placa que se hunde en el manto, arrastrando tras de sí al resto de la litosfera oceánica. Por último, en 1968 Lepichon realizó la cartografía de todas las placas. Observó que la litosfera se dividiría en siete grandes placas principales, euroasiática, africana, indo-australiana, norteamericana, sudamericana, pacífica y antártica, y en unas 14 subplacas menores, aunque actualmente se conocen decenas de microplacas. Estas placas se desplazaban, con un movimiento relativo de una velocidad entre 1 y 8 centímetros por año. Las placas no coinciden con los continentes, pues algunas están formadas por litosfera continental y oceánica, mientras que otras placas son exclusivamente de litosfera oceánica. Pero no todo el avance científico concluyó en 1968. Los avances tecnológicos de finales del siglo XX y principios del XXI permitieron comprobar empíricamente, gracias a la utilización del GPS, que el desplazamiento de las placas era una realidad, o gracias a la tomografía sísmica, que las corrientes de convección eran más complejas de lo que se había pensado y que algunas placas subducían prácticamente hasta llegar al núcleo terrestre. Estas últimas observaciones han llevado a suponer que la causa del movimiento de la litosfera se debía a la gravedad, es decir, al tirón gravitatorio de las placas que se hunden y que arrastran a toda la placa detrás. Eso sí, la subducción coincide con la zona en la que la cédula convectiva desciende, debido a que es mucho más fría y por tanto más densa. Actualmente, la tectónica de placas se ha convertido en una teoría global y de hecho se denomina tectónica global, ya que es capaz de explicar la mayor parte de los fenómenos geológicos que suceden en la superficie terrestre. El movimiento de las placas genera que se se separen, se deslicen lateralmente o que colisionen. Y es en el borde entre las placas donde se produce la mayoría de la actividad geológica, desde la aparición de volcanes o terremotos a la generación de arcos insulares o de cadenas montañosas. Las ideas básicas de esta teoría son, primero, la litosfera terrestre está dividida en una serie de bloques más o menos rígidos y móviles, denominados placas litosféricas. Segundo, estas placas litosféricas se desplazan sobre la zona plástica subyacente, cada una con una velocidad y dirección variable. Tercero, los desplazamientos de las placas litosféricas son causados por la energía térmica existente en el interior de la Tierra. Esta energía impulsa las corrientes de convección y, en última instancia, mueven las placas. Cuarto, las zonas de contacto entre las placas se denominan bordes o límites de placa. En dichos límites se produce un movimiento relativo entre las placas. Pueden ser de tres tipos, divergentes, es decir, separación, convergentes o de choque y pasivos o de deslizamiento lateral. Quinto, los límites de las placas son las zonas de mayor actividad geológica de la Tierra. Y sexto, a lo largo de la historia geológica han cambiado no sólo la posición de las placas litosféricas, su forma o tamaño, sino también el número de las mismas. Como hemos comentado, los tipos de movimientos que se producen entre las placas son movimiento divergente. Es cuando dos placas se separan y producen una fosa tectónica, una depresión de origen distensivo que genera el RIF, el cual puede originar una dorsal submarina. Movimiento convergente. Es cuando dos placas se unen y chocan. La placa oceánica, más delgada y más densa, se hunde por debajo de la placa menos densa. Este movimiento origina una fosa oceánica, además de volcanes, terremotos y cadenas montañosas. Movimiento deslizante o transformante. Las dos placas se deslizan o resbalan en direcciones contrarias. Se originan fallas cuyo desplazamiento produce terremotos. Dado que la actividad geológica se concentra en los límites entre las placas, vamos a estudiar los diferentes límites de placas que se generan debido a estos tipos de movimiento. En primer lugar, los límites constructivos. Se observan en la mitad de los océanos donde, de manera discontinua, se encuentran las dorsales oceánicas. La parte central de la dorsal está constituida por una depresión tectónica denominada RIF, donde el espesor de la litosfera es mínimo debido al movimiento de separación, lo que facilita la salida del magma a través de numerosas fisuras. Alrededor, las fuerzas de distensión generan una serie de fallas normales en las placas que se separan. Una hacia un lado, otra hacia el lado contrario. Bajo la litosfera, una pluma convectiva asciende, transportando material caliente. Al llegar a la superficie se separan dos células convectivas que toman direcciones divergentes, y este movimiento divergente produce una descompresión, la cual es la causante de la fusión de los materiales ascendentes, de forma que se genera una cámara magmática debajo del RIF. Así que, el magma asciende por las fisuras del RIF y solidifica, dando lugar a diversos tipos de rocas. En las zonas más profundas de la litosfera se forma una roca plutónica, el gabro, por encima del cual se generan columnas de basalto. Por último, el magma que sale a la superficie entra en contacto con el agua del fondo del mar y solidifica rápidamente en forma de lavas almohadilladas. Alrededor de este valle del RIF se produce una deformación, un abombamiento debido a la isostasia y a la elevada temperatura de los materiales, que levanta una dorsal oceánica. Una cordillera submarina que puede llegar a elevarse unos 2.000 metros por encima de la llanura abisal. En algunas zonas en las que la pluma convectiva está más caliente, la deformación de la dorsal llega a salir a la superficie, originando una isla volcánica atravesada por un RIF. Esto es lo que sucede en Islandia. En los límites constructivos, el magma procedente del manto asciende y provoca una actividad volcánica lenta y constante, con la emisión de lavas básicas y fluidas. Asociados al ascenso del magma y a los movimientos de distensión en las fallas del RIF, se produce una intensa actividad sísmica, con terremotos de foco superficial y magnitudes no demasiado elevadas. A partir de la solidificación del magma se construye nueva litosfera oceánica, de ahí el nombre de este tipo de límite de placas. Si observamos atentamente las dorsales oceánicas, veremos que se encuentran divididas en fragmentos desplazados lateralmente. El eje de la dorsal está fragmentado y dicho fragmento se encuentran separados por fallas transformantes. Esta rotura del RIF se origina porque, como comentamos, el movimiento de las placas no es plano como lo representamos en los libros, sino que es un movimiento de rotación sobre la superficie del planeta, lo que origina una tensión que se resuelve con esta fragmentación de la línea del RIF. Por último, debemos recordar que dentro de los continentes también podemos encontrar valles del RIF, como sucede en el este africano o en Nuevo México. Estas estructuras se corresponden con una fase de nacimiento de un límite constructivo dentro de un continente, el cual está comenzando a fragmentarse. En cuanto a los límites pasivos, se encuentran en las zonas en las que dos placas se deslizan lateralmente, una hacia cada lado, formándose una falla transformante o de cizalla. En las dorsales oceánicas, las fallas transformantes transcurren transversalmente al RIF y, como hemos comentado, son el resultado de adaptar una geometría recta a la curva de la superficie terrestre. En la superficie, las fallas transformantes aparecen como estrechos vallas rectos asimétricos en el fondo oceánico. Solo una parte de su longitud, entre dos zonas de RIF que separa, es propiamente dicho un límite de placa. Por otra parte, las fallas transformantes también se encuentran en los contactos laterales entre dos placas diferentes. En estas zonas ni se crea ni se destruye la litosfera oceánica. Tampoco se originan orógenos ni tienen actividad magmática, por eso se le denomina límite pasivo. Pero esto no nos puede llamar a engaños, ya que el movimiento lateral de esta zona no es precisamente pasivo, dado que abundan los terremotos de foco superficial. El ejemplo más significativo de falla transformante es la falla de San Andrés, una grieta que atraviesa California y que es la responsable de numerosos seismos, entre ellos el terremoto que destruyó la ciudad de San Francisco en 1905. Se dice que se produce uno de estos grandes seismos por término medio una vez cada 100 años, así que pronto se producirá uno de ellos. En California lo esperan y lo llaman The Big One. Por último, los límites destructivos se encuentran donde dos placas tienen movimientos coincidentes y chocan, de forma que la placa más densa se introduce bajo la placa menos densa. Existen dos tipos diferentes. En primer lugar, la subducción sucede cuando una de las placas con litosfera oceánica más densa se dobla y se introduce bajo la otra. El límite está marcado por una fosa oceánica, una de presión estrecha y profunda, cuyos flancos pertenecen cada uno a una placa distinta. Existen dos variantes. Si una placa litosférica oceánica subduce bajo otra con litosfera continental o cuando una placa con litosfera oceánica subduce bajo otra placa también con litosfera oceánica, desarrollándose en ese caso edificios volcánicos en arcos insulares. En cuanto a la obducción, se producen límites que se originan cuando la convergencia facilitada por la subducción provoca la aproximación y el choque de dos masas continentales. La escasa densidad de los materiales continentales y el grosor de la litosfera continental imposibilitan la subducción, de forma que los continentes se sueldan y emerge un orógeno de colisión que tiende a ascender sobre la otra placa. Así se originaron cordilleras como el Himalaya. Pero son muchos los tipos de límites destructivos y los fenómenos geológicos que suceden en ellos, por lo que les dedicaremos un vídeo exclusivo. Bueno chicos, completamos aquí la introducción histórica a la tectónica de placas y a los límites entre las placas. A continuación os proponemos la realización de un mapa mental sobre los diversos límites de placa y los sucesos geológicos que en ellos ocurren. ¡Hasta pronto!